Buenas tardes, bienvenidos a mi casa, soy Guillermo Arduino, esto es Encuentro Digital CNN, vamos a ver un caso muy interesante hoy que viene desde Chicago. Está con nosotros el doctor Rafael Garza Castillón, que es cirujano torácico en Northwestern Medicine. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien, gracias a ustedes, buenos días. Ya en una oportunidad habíamos hablado de un trasplante de pulmones con una paciente que tenía COVID, pero lo interesante de esta última operación a la que nos referimos es que su paciente, vamos a decir solo el apellido, Aquino, recibió un trasplante, él habiendo tenido COVID, de un paciente que había tenido COVID, no murió por esa razón, pero que lo había tenido. ¿Ese factor es simplemente casual o realmente se buscó con esas características? No fue simplemente casual, nosotros recibimos esa oferta del donador y vimos en el historial que había tenido COVID, pero ya se había recuperado y como mencionaste, la causa de muerte no fue COVID, sino otra causa, pero sí, es así. Interesante también ver el caso del señor Aquino, porque en muchas oportunidades estuvo al borde de la muerte. Sin embargo, cuando surge esta idea de hacer el trasplante, la historia cambió repentina y positivamente. ¿Cuál era su cuadro en general mientras estaba con COVID? Sí, pues, digo, él había tenido COVID severo el año pasado, tuvo neumonía severa, fibrosis pulmonar, incluso eliminó el virus, pero estaba dependiendo del ventilador, duró varios meses con el uso del ventilador y no se le podía quitar, entonces fue por eso que vimos que ya no iba a recuperar su función pulmonar, que están muy cicatrizados sus pulmones, y en ese momento fue cuando lo consigamos para un trasplante pulmonar. La recuperación para este hombre una vez trasplantado, ¿cuándo fue la operación exactamente, doctor? A finales de febrero de este año. Ok, marzo, abril, casi tres meses, vamos a decir dos meses. Casi tres meses. Sí. ¿Cuánto se demora para que una persona pueda respirar con total normalidad y sin ningún tipo de ayuda una vez que ha recibido un trasplante de estas características? Sí, varía mucho dependiendo cuánto tiempo estuvieron con el ventilador antes, porque pues obviamente hay pacientes que se debilitan mucho estando con el ventilador, los músculos se van pues volviendo débiles, entonces pueden entrar a la cirugía débil y si toman más tiempo en respirar por ellos solos, pero hay pacientes más jóvenes que no duran tanto el ventilador y esos pueden respirar por sí solos antes, pero en promedio te podría decir a lo de una semana, que ya les podemos empezar a quitar el ventilador, incluso algunos antes de eso. Probablemente se puede decir que la vida de este paciente al contar con estos nuevos pulmones va a ser mejor que antes de haberse contagiado de COVID. Sí, por supuesto, pues ahorita, digo, no sé si vieron la conferencia de prensa, pero él está sin oxígeno, está caminando por sí solo, hablando perfectamente, respirando muy a gusto, entonces, o sea, sin duda le cambió la vida a este trasplante. Antes tenía que estar conectado todo el tiempo al ventilador, el ventilador estaba haciendo el trabajo de la oxigenación básicamente, entonces pues sí cambia mucho la calidad de vida. ¿Hay un proceso previo o una asistencia respiratoria previa a un ventilador o a un respirador mecánico? Son esas máscaras, ¿no?, que simplemente a uno le brindan oxígeno pero que no hacen el ejercicio físico para inhalar y exhalar, ¿no es así? Y es correcto, hay unas máscaras que solamente administran oxígeno pero no empujan ese aire hacia los pulmones, el ventilador sí prácticamente empuja con fuerza ese aire hacia los pulmones y con oxígeno además, entonces sí hay cierta diferencia entre las dos. ¿Y por qué usted mencionó recién que hay un impacto en los músculos cuando se utiliza un respirador mecánico contrario a la respiración natural que puede hacer un ser humano por sus propias fuerzas? Sí, porque el ventilador como usa fuerza para empujar ese aire pues prácticamente la persona no tiene que usar sus músculos, el ventilador puede hacer la función prácticamente de sus músculos, entonces se van, como cualquier músculo del cuerpo, si no lo usa se va atrofiando, se va haciendo chico, entonces pasa lo mismo cuando las personas usan ventilador por mucho tiempo, ellos no tienen que hacer esfuerzo para respirar, el ventilador inicia la respiración por sí solo. ¿Y qué músculos son los que se verían perjudicados? Pues son varios los músculos de la respiración, el principal que conocemos es el diafragma, pero también hay músculos entre las costillas, hay músculos intercostales, ciertos músculos del cuello, ayudan con la respiración en menor grado, pero principalmente son esos. Y con respecto a otros órganos, y volviendo a la historia del trasplante de pulmón, en general, comparado con otros órganos, ¿el índice de compatibilidad que se busca es más o menos el mismo o los pulmones tienen menos problemas de compatibilidad o más que otros órganos para ser trasplantados? No, sí, sí, digo, hacemos pruebas muy rigurosas antes de trasplantar y tomamos sangre del receptor y del donador, incluso podemos hacer pruebas y en el laboratorio se mezclan los dos sangres y se ve si hay un tipo de rechazo incluso antes de poner los órganos, entonces se busca una buena compatibilidad. Y también se toman otros niveles, por ejemplo, anticuerpos en la sangre del receptor, a ver si está previamente, si previamente ha formado anticuerpos contra ese potencial donado. Entonces vemos muchas cosas y tenemos un laboratorio que se especializa solamente en eso, en ver la probabilidad de rechazo una vez que se hace el trasplante. Doctor Garza Castillón, cuando se habla del daño a largo plazo que puede existir en el sistema respiratorio por una persona que se ha contagiado y ha desarrollado el COVID-19, cuando ustedes hacen este trasplante y justamente trasplantan los pulmones de una persona que lo tuvo, ¿qué certeza tiene que a largo plazo no va a haber una complicación porque esa persona atravesó la enfermedad? Sí, es buena pregunta y sí tomamos muchas medidas para evitar justamente eso. Nos fijamos en el historial del donador, ¿hace cuánto tuvo la infección? Es importante también esperar al menos cuatro o seis semanas de que tuvo la infección. Hacemos pruebas específicas de las vías respiratorias, de la nariz y de las vías aéreas bajas buscando el virus. Estos son muy buenas pruebas y son muy certeras verificando que hayan eliminado el virus y hacemos pruebas de imagen para también ver que los pulmones se vean completamente limpios. Incluso en este caso tomamos biopsias del pulmón del donador y las vimos bajo el microscopio. Bueno, el patólogo las vio bajo el microscopio para ver que no hubiera ningún daño pulmonar. Entonces son criterios así muy específicos y con eso se logra evitar una complicación a largo plazo. ¿Qué edad tenía el paciente Aquino que fue el receptor del trasplante? 65 años tiene. ¿Y el donador? Fíjate que el donador no podemos decir información. Eso sí, por respecto a las familias y al donador, no podemos decir mucho del donador, lamentablemente. Ok, entonces, pero no había muerto por condiciones de COVID-19, sino por otras razones. Vamos a enfocarnos nuevamente en el hecho de la operación, del trasplante. ¿Cómo se hace? ¿Fuera de los dos pulmones o de uno solo, doctor? De los dos pulmones. Ok. ¿Cómo se hace para conectarlos? Obviamente se hace primero uno y otro después, pero ese momento de la desconexión, ¿cómo es mecánicamente? ¿Cómo se hace? ¿Cuál es la dinámica? Sí, mira, pues yo, obviamente somos una incisión muy grande en el tórax. Se exponen ambas cavidades torácicas y tenemos que cortar lo que es la arteria pulmonar, las venas pulmonares y el bronquio. Una vez que se cortan eso, se puede extraer el pulmón mientras el otro pulmón está aún en el tórax. Podemos usar una máquina especial que se llama ECMO durante la cirugía para ayudar a la oxigenación y al movimiento de sangre también. Y una vez que se extrae el pulmón, se tiene que traer el pulmón nuevo, se prepara ese pulmón del donador en una mesa detrás del quirófano, o sea, backbenching. Y una vez que está listo este pulmón, se pone en el paciente y se empiezan a hacer. Nosotros le llamamos anastomosis, es un término médico, pero es la unión pues con suturas de los vasos sanguíneos y la vía aérea. Y esa unión se hace en el cuerpo, ya cuando están los pulmones en el cuerpo. Exactamente. Tenemos que poner el pulmón en el cuerpo y después se hace la unión ahí. ¿Qué hay con respecto al mantenimiento de los órganos del donante? ¿Cómo se mantienen? ¿Cómo se preservan hasta el momento del trasplante? ¿Y cuánto tiempo se podría preservar? ¿Se puede armar un banco de pulmones, por ejemplo? No, el pulmón del donador, una vez que se quita, tenemos hasta ocho horas para ponerlo máximo, pero tratamos de que sea menos de eso y después empieza a sufrir daño esos pulmones. Usamos una solución de preservación especial que le ponemos antes, poquito antes de quitarlos y eso es también, esa solución ayuda a preservar los pulmones por más horas, pero es el tiempo más o menos estimado que tenemos para poner los pulmones ocho horas. ¿Y se mantiene a temperatura ambiente o se tiene que refrigerar? Se tiene que, sí se les pone hielo alrededor para que baje la temperatura y eso ayuda a conservarlos también. Ah, hielo, así como manualmente. ¿No es un aparato que los mantiene? No, no es un aparato que los mantiene. Se le pone hielo alrededor y la solución de preservación. Guau, qué interesante. Realmente esta operación de doble pulmón a un paciente que estuvo mucho tiempo con respiración mecánica por COVID-19 al borde de la muerte en más de una oportunidad recibió un trasplante de doble pulmón de otro paciente, de otra persona que había tenido COVID-19 pero no ofrecía daño. Doctor, una curiosidad con respecto a su carrera. ¿Cómo fue que usted termina decidiendo esta especialidad? ¿Cuándo surge en su vida la idea de que quiero ser cirujano y hacer trasplantes? Híjole, pues ya hace tiempo de eso. Cuando era residente de cirugía general pues tuve mi rotación de cirugía torácica y pues me encantó. Realmente es una rotación que disfruté mucho y hice cirugía torácica en Estados Unidos, mi especialidad. Obviamente, pues vemos de los dos lados de trasplante y este torácico, se llama torácico general como quitar pedazos de pulmón en pacientes que tienen cáncer pulmonar. Pero pues también un poquito de lo que es trasplante pulmonar y es lo que estamos haciendo ahorita con la pandemia de COVID-19. Pues obviamente ha aumentado los números y estamos haciendo más trasplantes por este motivo. Entonces, sí me he involucrado más en esto. Y yendo un poquito más para atrás todavía, ¿cómo fue que se involucró en la medicina? ¿Cuándo fue que como joven, niño o adolescente tuvo la inclinación? Sí, pues tengo un familiar que es doctor y pues cuando iba a su casa me invitaba a ver pacientes y pues es cuando uno descubrió la vocación. Era algo que yo disfrutaba mucho ver los pacientes a veces con él y y me di cuenta que realmente era lo que quería hacer. Entonces, la historia corta, pues pero Recuerda, doctor, la vez que hablamos con su paciente que había sido receptor a un trasplante también doble. Fue hace varios meses. ¿Tiene noticias sobre ella? Pues mira, te puedo decir no me quiero enfocar exactamente en ella, pero todos los pacientes que hemos hecho hemos hecho 19 trasplantes pulmonares hasta ahorita y pues están vivos todos. Entonces, eso es el objetivo, ¿no? O sea, no quiero enfocarme en cada uno de ellos pero les ha funcionado, están vivos y es lo importante, ¿no? Que realmente no estuvieran vivos si no hubiéramos hecho este trasplante. Claro, claro, por supuesto. En el Northwestern Medicine en la ciudad de Chicago le agradecemos, doctor, Rafael Garza Castillón cirujano torácico y además felicitaciones por el éxito de la operación con el señor Aquino. Gracias, doctor. Muchas gracias, Diego. Buen día. Y a ustedes también. Gracias por acompañarnos. Esperamos que esta conversación haya sido instructiva e ilustrativa. Nos vemos en la próxima edición. Hasta entonces. Gracias.